¿Qué es la posverdad? Según la Real Academia Española, distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Yo tengo ganas de hacer un loco sobre la posverdad, justamente. Mirá vos, me caí de risa cuando te dijiste porque es uno de los temas que tenemos para H2. Y viste que tenemos todo ese crecimiento exponencial de la inteligencia, que capaz que la inteligencia artificial simplemente es una extensión de nosotros y no algo autónomo e independiente. Sí. Pero por otro lado tenemos todo esto que estamos viviendo de la posverdad. Sí. Que comenzó con el Brexit en Inglaterra, que tuvimos todo el periodo de las elecciones en Estados Unidos con Trump. Y es como que es un retroceso de la inteligencia. Así a veces lo siento yo. Es bueno, sí, está bien planteado así. A ver, para hablar de Argentina, podemos hablar del mundo, pero para hablar de Argentina empezó con el kirchnerismo. Es lo mismo. Nosotros decíamos en su momento, ya hace muchos años, acá desaparecieron los hechos. Y es una locura que desaparezcan los hechos, porque los hechos existen. No es que cualquier hecho es susceptible de ser interpretado. Esto es un encendedor. No puede ser un caballo. Es un encendedor. O sea, no hay discusión. Sin embargo, hay toda una cosa respecto a la posverdad, donde plantea cualquier delirio. En el caso de la elección de Trump, esto fue terrible, y yo creo que fue lo que le dio el triunfo a Trump. Vos te acordarás... Bueno, también como ejemplos en Argentina, pero en el caso de Trump, la partida de nacimiento de Obama, que decían que Obama había nacido en otro lado. Ridículo. Aparte, no había manera. Y yo te puedo asegurar que hoy vos hablás con trampistas que te siguen diciendo que la partida de nacimiento de Obama es falsa. En Argentina hubo toda esa discusión con si Cristina era o no abogada. Cristina era abogada. Y aparte, poco importaba. O sea, la discusión con Cristina era política, no era una discusión de si ella era o no universitaria. A mí personalmente no me importa si es abogada, ingeniera o lo que sea. Me parece mal lo que hacía. ¿Por qué es fácil el discurso de lo que se llama posverdad? Porque es un discurso que tiene más que ver con la pasión que con la razón. Entonces la gente tiende a apasionarse en la discusión y a tratar de identificarse con su propio grupo. Internet ayudó a eso. Las redes sociales ayudaron. Porque algo que empezó como amabilidad hacia el consumidor terminó siendo una trampa. O sea, a vos te dan cosas que vos normalmente querés leer. Pero claro, nunca podés encontrar algo que no querés leer. Y cuando vos querés elegir, vos elegís entre todo, lo que querés, lo que no querés. Algo que no conocés y que apareció de golpe. Bueno, Internet hizo desaparecer todo eso. Entonces cada uno está hablando adentro de un ascensor a donde uno está con su propia gente. Sí, con su propio anguja. Y después hubo, también yo creo que la posverdad tuvo mucho que ver con los discursos de odio. Más que nada en el antisemitismo, pero en muchos discursos también. El discurso de, o sea, la conspiración de tal millonario o mega millonario, de Soros o de este o del otro. Son todos complots que no son tan distintos a los que eran los complots de los protocolos de los sabios de Sion hace 40 años en la Argentina. ¿Entendés? Tiene que ver con la mentira, pero tiene que ver con la velocidad de las redes y esta facilidad de la gente de adherir a discursos emocionales más que racionales. ¿Y no ha sido siempre así? Porque cuando comienza la cultura, ¿la cultura no está basada en hacer historias, inventar historias? Desde la Biblia, ¿no? No, está bien, pero a ver, yo ahí creo que hay que esenciar la fábula de la historia. La fábula no es lo mismo que la historia. Los mitos no son lo mismo que la historia. Los mitos están en la historia, pero no son la historia. Nosotros sabemos que la batalla X en la época del Imperio Romano fue en tal año. ¿Y por qué? Y porque hay testimonios indirectos. Desde gente que escribió sobre el tema, poetas que loaron a esa batalla, vasijas de esa época que muestran que pi, pi, pi. Hay un montón de testimonios. Después hay un millón de posibilidades de narrativas. Sí, pero la narrativa siempre tiene que estar enfrentada a los hechos, a algún hecho, a aproximación a los hechos. Por eso cuando, a ver, la narrativa es también la religión. Claro. Lo que pasa en cualquier caso, de cualquier religión. Ahora, también la religión tiene hechos. ¿Me entendés? O sea, hay costumbres que son atávicas en determinados grupos religiosos que se siguen desde hace cientos de años y que tienen la explicación. ¿Por qué, qué sé yo, tal no come cerdo? ¿Y por qué? De ahí a triquilosis. Y eso hacía, ¿qué tal cosa? Bueno, ok. Es una razón. Siempre tiene que haber alguna razón cuando vos comunicás un hecho. Bueno, podés comunicar cualquier cosa. En realidad, podés. El problema es cuánto dura esa cosa que comunicás. ¿Me entendés? Esto a nosotros nos hizo, a los periodistas, o nos hace, tener que laburar más en serio. O sea, tener que chequear las cosas antes de sacarlas. La manera de combatir la posverdad es con información. No hay otra manera. ¿Y qué momento la información funciona? Funciona cuando es verdad y cuando el tiempo pasa. Cuando el tiempo pasa, la verdad termina saliendo a la luz. Yo he tenido, ahora me acuerdo de un ejemplo menor, va, no tan menor. Yo en su momento hice un libro sobre los atentados a la Embajada y a la AMIA. Yo en ese libro planteaba una serie de cosas que tardaron 10 años en comprobarse. 10 años. Pero después sacaron al juez. Y yo planteaba que había que sacarlo 10 años antes. Ok, tardó, me frustró, todo. Pero al juez lo sacaron. O sea, llega un momento donde la verdad finalmente se impone. Ahora, el rol de periodista. ¿Ustedes también, en qué medida están condicionados a dar la noticia de alguna manera o la investigación que ustedes hacen para que sea titular? Tienen una necesidad de meter algo para que... Está bien. Eso es interesante por lo siguiente. Con Internet se está desarrollando... Yo creo que Internet, esto para aclararlo antes, después de la aparición de la imprenta en la historia del hombre, es el invento más importante que hubo. Es el más democratizador. Nosotros estamos hoy a dos segundos de una biblioteca global. Eso no pasó nunca. Nunca. Bueno. Ahora, como todo, está hecho por el hombre. O sea, tiene cosas malas, tiene cosas buenas. No es que es bueno en sí mismo. Las máquinas no tienen moral. Las máquinas son buenas o son malas. Bueno. Vos me preguntabas... Perdón, porque me... No, que como periodista vos también tenés la necesidad no solo de ir a la verdad toda, porque capaz que nadie lo quiere leer. Hay algo que se desarrolló en el periodismo que es lo que uno podría llamar la ideología del cliqueo. Vos, si pones... El primer ministro se cogió un cerdo y todo el mundo lo va a leer. Y si vos pones una reunión de la OTAN no lo lee nadie. Ok. Ahí depende qué tipo de medio vos querés hacer. Pero eso siempre es una elección. O sea, para darte... Perdón por ponerme como ejemplo, pero... Yo hago PPT, no hago showmatch. Ahí también yo elijo. Vos podés elegir. ¿Qué hago? ¿Pongo minas en bolas o hago periodismo? Y bueno, si pongo minas en bolas seguro me voy a ver más gente. Eso es una elección de profesión. Ahora, es una paradoja con respecto a qué está pasando. Porque los diarios están encerrados en esa trampa. Incluso más. Para que Google los indexe, la manera de citar las noticias tiene que responder a determinado algoritmo. Y si no, Google no los indexa. Entonces se terminó con la titulación libre de las noticias. Ya nadie más puede titular como quiere. Titular de acuerdo al algoritmo. Lo cual es un desidio porque el algoritmo termina suprimiendo al periodismo. ¿No entender? Todos para que Google los indexe titulan de la manera que Google quiere. Pero bueno, en eso el periodismo está en transición. Es una transición que va a durar va a durar diez años o más. Y ahí se va a ver cómo queda. Los diarios de papel ya desaparecieron. Digamos, estamos en el relorio de los diarios de papel. Estamos en el relorio de la televisión abierta. Casi no hay televisión abierta. Va a quedar reducida al entretenimiento, a los deportes y a las noticias y nada más. Todo lo demás es made to measure. Desaparecen los horarios, desaparece la... Es todo hecho a medida. ¿Me entendés? A medida del consumidor. ¿Esa transición afecta la calidad? En muchos casos sí. Hay que ver cómo se termina definiendo todo. ¿No? Porque también además de la por verdad está presentar a la prensa como un enemigo, como Trump todo el tiempo. Bueno, lógico. Es que eso pasa siempre. Cuando vos tenés en el populismo, cuando vos tenés un relato, los enemigos, los mejores enemigos somos los periodistas. Porque los tipos tienen todo. Tienen el poder, tienen la guita, tienen todo. Y los periodistas no tenemos nada. Pero bueno, eso es típico. pasó con el quinterismo cuando llegó. Porque en un momento Néstor, que había sido incluso apoyado por Clarín, termina eligiendo a Clarín como enemigo. Y bueno, por lo mismo. Es más fácil creer contra Clarín que pelear contra las corporaciones. ¿Y cómo se defiende el periodismo? Mirá, nosotros la única defensa que tenemos es el público. Incandem logró una cosa que es muy impresionante y que es muy importante, pero que como todo hay bueno y malo. Las personas hoy son iguales a las instituciones. O sea, un periodista puede tener uno solo, puede tener la misma cantidad de seguidores que el New York Times o más. Eso no había pasado nunca en la historia. Nunca. Hoy es más importante de golpe una persona que una corporación. ¿Me entendés? Y bueno, y ahí depende cómo vos construyas tu credibilidad. Depende cómo es tu relación con el público. Ahora vos me decís, ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que yo tengo? Yo sé que tengo 800.000 personas en la radio todos los días y 3 o 4 millones de personas en la televisión. Eso es lo que yo tengo. ¿Eso es permanente? No. Nos exigen, nos reexigen, más que en ninguna otra profesión. Vos pensá, a nosotros nos juzgan minuto a minuto. ¿A quién juzgan minuto a minuto? A nadie. A nosotros nos juzgan minuto a minuto. Si nos equivocamos, todo se derrumba. También es verdad. Entonces, bueno, pero laburamos con esos términos. Yo ya sé que son esos términos, ¿me entendés? Pero, ¿es eso lo que tenemos? ¿Cuál es nuestro capital? Nuestro capital es la gente. Si hablamos respecto a Argentina, yo creo que la Argentina puede cambiar, pero no va a cambiar inmediatamente. Y yo lo que trato es explicar que ningún cambio verdadero es inmediato. Que los cambios se producen con el tiempo y con el trabajo. Y que de otra manera las cosas no cambian. Si no trabajamos para que cambien, no cambien. Yo creo que la Argentina puede ser distinta en un periodo que yo no voy a poder ver, pero que a lo mejor mi hija chica sí va a poder ver. o a lo mejor los hijos de mi hija. Pero bueno, que sí puede cambiar. Respecto al mundo, yo creo desde siempre que el mundo va para adelante, no va para atrás. O sea, la gente hoy vive 20 o 30 años más promedio de lo que vivía 200 años atrás. el trabajo a pesar de todo es mucho más llevadero de lo que era hace 200 años. Hoy es muy común en los chicos esto de no me juzgues. Esto no era tan común en mi época. Todos juzgábamos. Hoy la gente no quiere que la juzguen. Los chicos no quieren que lo juzguen o por lo menos juzguen rápidamente. ¿Me entendés? Bueno, todas estas yo creo que son actitudes inteligentes. Si se puede, si esa inteligencia es mensurable y hasta dónde va a llegar no lo sé. ¿Y fuiste tú que alineaste ese término de la atleta? Eso fue una vez que, bueno, yo gané 23 Martín Fierro. En una de las ceremonias hace, no sé, 10 años, yo me olvido de las fechas, yo gané uno y yo subo al escenario a buscarlo y yo notaba que estaba toda la gente dividida. Lo que hice ahí parado arriba veía gente que aplaudía, gente que silbaba, bajito pero silbaba y entonces mirando eso es que yo digo acá hay una grieta y tenemos que hacer algo. Y es increíble lo que pasa con eso porque quedó. Quedó en... Quedó en... No sonaba la antena. Quedó en... Sí, en todos lados. Quedó en todos lados. Que Charlie García tiene una canción que dice yo solo tengo una pobre antena. a veces la antena de uno sintoniza con la antena de todo el mundo y entonces lo que vos querés lo que vos decís es lo que los demás quisieron decir y queda y entonces quedó. ¿Y el periodismo tiene un rol para tratar de hacer que esa grieta se diluya? Sí, que se diluya, que no se diluya. ¿Sabés qué pasa? Ahí hay un tema que es complicado. Va a ser muy difícil que la grieta se cierre si no hay justicia. porque si la gente que afanó en Argentina por lo menos alguna gente o alguna poca gente no tiene condenas. Esa grieta va a quedar abierta siempre porque es como pasan las cosas o sea yo se lo contaré a mis hijos mis hijos se lo contarán a sus hijos y así pueden pasar generaciones y a todo el mundo le va a dar bronca que tal no hubiera sido juzgado y que tal cosa la van a buscar en los archivos ¿me entendés? Las cosas no van a desaparecer. Entonces yo creo que si no hay justicia va a ser muy difícil que la grieta se cierre. La mala información es barata y la información así es cara. Sí, claro. Es cara porque vos investigar quiere decir que vos tenés que tener o un grupo particular en general se hace eso. Vos tenés un grupo vos tenés no sé en una redacción 300 personas bueno hay 20 que investigan ok ese grupo no publica todos los días los otros sí entonces a ese grupo vos tenés que bancarlo sin publicar y a lo mejor puede tomarse un mes dos meses tres meses para tener un resultado ¿me entendés? Entonces eso es caro mandar gente afuera para dibujar cosas bueno hay toda una estructura que es cara tenés que tener en el caso de televisión cámaras para llevar traer técnicos y hoy en día estamos hablando de internet que todos pueden informar que todos pueden tener su canal se vuelve más difícil que en otras épocas es más difícil pero a ver yo creo que también ahí la gente se fue dando cuenta de cómo son las cosas porque Twitter por ejemplo es una red que es buena para la información rápida en la primavera en la primavera árabe por ejemplo Twitter fue muy importante en lugares donde está todo censurado por ejemplo Venezuela Twitter es muy importante porque es el único canal que hay ahora nadie puede tomar a Twitter como única fuente de información no podés tomarlo porque también hay cualquier verdura en Twitter a menos que tengas bueno vos me decís yo por ejemplo yo no tengo Twitter hay 5 o 6 lanatas falsos hay un lanata falso que tiene 1.200.000 seguidores yo ya dije 40 veces que no soy yo pero la gente lo sigue igual entonces es como una mala imitación mía pero no soy yo yo me doy cuenta que no soy yo leyéndolo digamos mientras vos no tengas en Twitter el tilde verificado bueno tendés menos a creerlo digamos es que obviamente no lo tiene porque no soy yo no podés tener hoy en la época de Internet no podés tener una sola fuente de información yo diría eso como regla por lo menos dos ¿me entendés? ves Twitter bueno búscalo en algún lado en algún diario en alguna en algún diario incluso de los nativos digitales que yo Infobae en algún lugar si no aparece nada lo más probable es que lo que en Twitter sea falso el tema que siempre hay determinado porcentaje de grupos sociales que no importa lo que descubras o lo que veas no podés cambiar la opinión y bueno porque la política se transformó en una cuestión de fe y la política no puede ser una cuestión de fe es lo que es lo que les pasa a los ultra pero también les pasa a los ultra pro es lo mismo la gente que está convencida que mataron a Néstor por favor no mataron a Néstor dejémonos de joder pero aparte no es que yo lo digo porque siempre ocurre nosotros trabajamos el tema lo buscamos sé lo que estoy diciendo no mataron a Néstor bueno hay gente que quiere pensar eso ¿me entiendes? es muy difícil es muy difícil de convencer el ultra sea el ultra que sea lo que pasa es que siempre los ultra son los nenos no son todos ¿viste? es eso ¿qué necesitamos en la educación para que esos grupos que nos enseñen a pensar de manera crítica que no nos enseñen verdades reveladas ¿me entendés? que nos enseñen a... la inteligencia tiene un montón de partes tiene el sentido del humor incluso aprender a reírnos nosotros mismos es también dudar de lo que somos porque no nos reiríamos si fuéramos solemnes ¿me entiendes? si solo creciéramos una cosa no nos animaríamos a reírnos de nosotros bueno pero más que nada la inteligencia es crítica es pensar que no hay una sola versión que todo se puede complementar ¿me entiendes? pero que sí es importante ver hay hechos los hechos pasan y no podemos dudar de los hechos no podemos dudar de los hechos estamos en un momento en Argentina por ejemplo donde la matemática perdió sentido es una locura la matemática existe 22 más 2 es 4 o sea no puede ser que se manipulen las estadísticas como se manipulan las estadísticas también yo desconfío en general de las estadísticas porque depende de cómo las tomes dan una cosa o dan la otra digamos ¿no? justo tengo estas frases hablando de este tema la diferencia entre la estupidez y el genio es que el genio tiene sus límites ¿no? Albert Einstein el mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia es la ilusión del conocimiento la ceguera biológica impide ver la ceguera ideológica impide pensar todas son completamente ciertas mira cuando decimos que el país no va a cambiar en 5 años hay tanto para cambiar pero una hay que cambiar la justicia hay que cambiar un montón de cosas pero hay que cambiar la educación la educación necesita un cambio total absoluto pero bueno hay que aprender a por un lado preguntarnos qué esperamos de los chicos y después a ver qué es lo que los chicos pueden hacer concretamente para el mundo este si a veces nos pueden sorprender y de ellos mismos hacerle una solución que me esperaba si igual yo en general no soy a mi me parece que está bien que uno aprende en todo caso de todos pero que esas cosas de el maestro aprende al alumno es muy demagógica yo no el maestro le enseña al alumno porque está capacitado porque está grande porque qué sé yo el alumno puede ser creativo sin duda hay maestros que son burocráticos también es cierto es muy difícil enseñar no es fácil enseñar enseñar tenés que ser muy generoso generoso en el sentido de que vos viste en una clase vos siempre le das bola a los mejores y esos son los que menos te necesitan los que más te necesitan son los peores y uno no le da bola a los peores a mí me ha tocado algunas veces las clases y dejé porque es muy complicado y lleva muchos años lleva mucho tiempo escribir cada clase escribir lo que vas a decir no es llegar y decir hoy vamos de la página 170 a la 190 y te vas no es complicado es muy lindo pero tenés que servir para eso hay gente que tiene tiene más exactitud de servicio en la educación pero sí hay que cambiarla entera hay que cambiarla entera y sobre todo hay que tratar de que el chico piense que es lo más difícil no que repita yo siempre yo siempre digo que los exámenes por ejemplo tendrían que ser preguntas no respuestas porque vos la respuesta es lo que vos podés estudiar y memorizar la pregunta te agaste porque la tenés que pensar si vos pensás la pregunta es que sabés del tema porque si no tu pregunta es una boludez digamos si tu pregunta es buena vos sabés del tema entonces los exámenes tendrían que ser a ver dígame qué preguntaría y eso te revela si el chico sabe o el tipo o lo que sea sabe o no sabe pero bueno eso es enseñar a pensar a los pibes yo considero que no soy argentino pero considero a Argentina con la riqueza que tiene con todos los climas con la cantidad de gente creo que adecuada ¿no? 40 y pico de millones que no es una barbaridad de 300 y 400 millones que no es poder resolver los problemas y tener tan poca gente como Uruguay que tiene una riqueza no le falta nada no ¿no? y el problema es que tiene el argentino debería ser buena potencia mundial lo fue lo fue en algún momento sí en algún momento lo fue ¿qué le falta? no le falta la clase dirigente argentina fue muy mala argentina tuvo una larga historia de golpes estado que también tiene que ver pero todo tiene que ver pero más que nada la clase dirigente la civil y la unidad yo creo que no fue una mira la Argentina del centenario por ejemplo de 1910 la clase dirigente vivió más en París que en Buenos Aires los herederos dilapidaban las fortunas en Europa en Francia decían rich como un argentano rico como un argentino lo de tirar manteca al techo eso de tirar manteca al techo y que la frase lo hacía Jorge Niebuhr y con los amigos en París compraban panes de manteca de 20 kilos y los tiraban y esa era la joda y los tiraban al techo o sea una locura total los alvear una familia ilustre de Argentina viajaban a Europa con la vaca en el barco para tomar leche fresca y usaban la vajilla y la tiraban al mar después de usarla la tiraban al mar o sea eso es Argentina o sea en una Argentina delirio ¿me entendés? del exceso digamos esa fue la clase dirigente que tuvimos y después vino vinieron los golpes de Estado después vino el peronismo bueno el peronismo nace de un golpe de Estado cambia mucho el concepto de la economía empieza la inflación y acá estamos yo creo que nos falta eso nos faltó un buen liderazgo que pudiera oponerse a Perón eso no hubo y bueno y el peronismo arrasó con la tecnología y con tecnologías descentralizadas que se le pueda robar a la burocracia y a los gobiernos la potestad y el poder en esos elementos ¿eso puede ayudar? hay una cosa que una de las buenas cosas de Internet es la obligación de la transparencia que yo creo que ya está ya está impuesta en todos lados se cumpla o no o que no se termine de cumplir pero está digamos todos tenemos que ser capaces de intervenir y tenemos las herramientas para intervenir bueno yo creo que esa es otra de las cosas que se va a ir desarrollando cada vez más ¿me entendés? de hecho hoy qué sé yo las grandes marcas por ejemplo tienen gente dedicada exclusivamente a mirar Twitter y cuando vos pones una queja te llaman ellos porque no quieren que se viralice ¿me entendés? entonces está buenísimo esa conducta digamos yo creo que eso hay que trasladarlo a la política hoy todavía nuestros políticos son viejos yo me acostumbré hace tiempo ya a preguntarle a cada político con el que hablaba si bajabas el correo si bajaba el correo ¿vos leés tus correos? y todos me decían bueno no mi secretaria no sé no yo no hijo de puta ¿cómo no bajás tu correo? o sea ahora ya ni siquiera se usa el correo pero bueno yo todavía me manejo con Google ¿no? y con Gmail pero entonces todo lo que decís es mentira todo lo que decís de las redes es todo mentira si no estás cotidianamente vinculado con la tecnología olvídate bueno eso yo creo que va a ser gradual que se va a ir logrando ¿pero tienen que haber un cambio perito con gente joven? con gente con nuevas ideas siempre van a decir los nuevos jóvenes van a ser igual que los yo ahí creo que yo creo que para que ese cambio se produzca primero hay que terminar con las reelecciones por ejemplo en ningún cargo porque la gente el problema que tienen es que todos vienen laburando para el Estado nadie labura en la vida real ¿entendés? nadie tiene que juntar quitas para pagar los sueldos por ejemplo ni de un maquillosco ni de una empresa no lo hacen todos fueron diputados no sé qué gobernador no sé qué intendente no sé qué pero la manera de que eso termine es mirá esto es un servicio público vas a ganar menos en la vida real sí pero porque vos querés no apoyé tampoco tiene que ser alto los sueldos de los políticos es algo que vos le das a la gente querés dedicate cuatro años a eso ¿vas a perder plata? sí vas a perder plata lo haces por los demás si querés hacerlo claro si querés hacerlo pero después no vas a volver nunca ¿me entendés? es para que vuelvan a la vida real eso haría que los jóvenes suban el problema de los jóvenes es que todos se reeligen entonces no hay manera porque no hay lugar ¿me entendés? acá no se mueren ningún lugar claro el enemigo no es el fake news sino la comodidad bueno en cierto modo es así porque el que se queda con la fake news no elige buscar y al no buscar está más cómodo es cierto sí hay gente que decide quedarse con la noticia que ratifica su propia creencia y bueno sí eso y son vagos son vagos sí es cierto son vagos jajajaja son vagos son vagos son vagos son vagos